Cantando con mis amigos, voy a parar la barra, en pedroísima y otra chela, esta noche no se para. Y yo no tomo más, nunca más, por la cancha dando vueltas, quiero seguir tomando, que no se haga de la fiesta. Yo quiero chotuar, quiero la barra de tomar, yo quiero cerveza, hasta que frote la cabeza, no me importaría, vivir despierta todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana.